Hola amigos traigo un nuevo video, en el que hago un resumen de mis victorias desde la 2300 hasta las 2500 en Stumbleways. En este video podreis ver todo tipo de pro tips, pero tranquilos no os preocupéis que no he puesto todas las victorias y solo pongo la parte final. Espero que os guste, un saludo y si os gusta darle el like y no olvidéis suscribirse. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 Gracias.